Pidieron a un grupo de estudiantes enumerar lo que pensaban eran las siete maravillas del mundo. Aunque había un cierto desacuerdo, la siguiente lista fue lo que consiguió la mayoría de los votos. Número 1. Grandes pirámides de Egipto. Número 2. Takmahal. Número 3. Gran Cañón. Número 4. Canal de Panamá. Número 5. Las Cataratas del Niágara. Número 6. Basílica de San Pedro. Y número 7. Muralla China. Mientras recolectaban los votos, el profesor observó que un estudiante no había sugerido nada y daba vueltas a su papel todavía. Inmediatamente le preguntó si tenía algún inconveniente con su lista. El joven contestó. Sí, un poco. No podrías coger solo algunas, porque existen tantas maravillas. El profesor dijo. Bien, si nos dices lo que tienes, probablemente podemos ayudarte. El joven vaciló. Después leyó. Pienso que las siete maravillas en el mundo son. Poder ver. Poder tocar. Poder oír. Poder sentir. Poder reír. Poder oler. Y sobre todo, poder amar. El salón quedó completamente en silencio. Y se podría escuchar la caída de un alfiler. Esas cosas que pasamos por alto como simples, comunes y ordinarias, son en realidad maravillas. Esto nos recuerda que las cosas más preciosas de la vida, no pueden ser compradas o fabricadas. Son regalos que Dios nos ha dado. Son regalos que Dios nos ha dado. Pero antes de poder detectarse a pos 밥os que nuan. Son regalos que Dios es tansono. PDT Neube y Netflix son arros. Y las까 inscripción porque las cosas que Dios necesitan laele a la comida, pton tenants en él.